Vale, pues ya. Bueno, ha sido más dedicada a una gran amiga mía, que se llama Mari, con mucho cariño, un amigo que la quiere. ¡Muy bien! Bueno, ha sido más dedicada a una gran amiga mía, que se llama Mari. Bueno, ha sido más dedicada a una gran amiga mía, que se llama Mari. Me paso los días, hay de quien domino, que es para olvidarla y no lo consigo. Me paso los días, hay de quien domino, que es para olvidarla y no lo consigo. Me paso los días, hay de quien domino, que es para olvidarla y no lo consigo.